El mexicano Sergio Pérez logró este jueves con su Force India un tiempo de 1 minuto 32 segundos 290 centésimas, el mejor en la primera jornada de la tercera y última semana de entrenamientos para la temporada 2014 de la Fórmula 1 en el circuito Sakir en Bahrein. En segundo lugar terminó el finlandés Valtteri Bottas de Williams y el tercer mejor tiempo lo firmó su compatriota Kimi Raikkonen de Ferrari. Siguiendo con las buenas actuaciones de toda la pretemporada de las escuderías equipadas con motores Mercedes, Pérez que salió de McLaren tras una temporada muy irregular fue el más rápido con su nuevo equipo Force India. El mexicano completó 91 vueltas y aventajó a Bottas que recorrió el circuito en 111 ocasiones. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.